Hola, espero que estén muy bien. Mi nombre es Lorna y el día de hoy vamos a hablar sobre las adaptaciones de Orgullo y Prejuicio. No vamos a hablar de todas, obviamente, porque son muchas miniseries. Gracias, BBC. Y quiero mencionar aquellas cosas que creo que hacen especiales a cada una de las adaptaciones, porque aunque todos cuentan la misma historia, se ve desde ángulos distintos y el contexto ha sido muy distinto, así que sin más, vamos a comenzar. La primera película de Orgullo y Prejuicio fue en 1940, estelarizada por Green Garson y Lawrence Oliver. Y la verdad es que es una adaptación bastante interesante porque no es 100% fiel al libro. La película utiliza vestuarios de la época victoriana, y si hacemos memoria, Orgullo y Prejuicio fue publicado en 1813, lo que significa que la historia que Jane Austen escribió se sitúa a finales de la época gregoriana. Y pues la época victoriana fue mucho después. A mucha gente en aquel tiempo como que les molestaba un poco, pero al final de cuentas no importa tanto el periodo de tiempo en el que se ubique, sino que la historia esté bien realizada y bien explicada. Punto. En esta versión de 1940 vemos una Catherine de Bourgh un poco distinta a lo que es en el libro. Cuando va a visitar a Elizabeth para preguntarle si está comprometida o no con Darcy, sus intenciones son otras. Y pues este hecho cambia totalmente el sentido de su personaje, y no es que me desagrade tanto, o sea, como dije, es otro ángulo, pero sí siento que si de por sí Orgullo y Prejuicio tiene un final feliz, ahora lo hicieron muchísimo más feliz. Esta película estuvo nominada a Mejor Dirección en los Oscars, y fue la única película de Orgullo y Prejuicio que se hizo hasta que llegó Joe Wright en el 2005. Ahora vamos con lo que yo llamo la obsesión de la BBC por Orgullo y Prejuicio. La BBC ha hecho una cantidad considerable de miniseries, y la verdad no he visto todas. Hay una en el 38, en el 52, en el 58, en el 67. Pero la que más relevancia tuvo después de todo este tiempo fue la de 1789 slash 1980, estelarizada por Elizabeth Garvey y David Rintoul. Y en mi opinión es bastante buena, y lo que tiene esta adaptación es que es la única en la que he visto que se profundiza mucho en el arrepentimiento que Lizzie Bennet tiene hacia Mr. Darcy. Yo sé que es una parte crucial de la historia y que no se puede omitir en ninguna de las adaptaciones, pero nunca se llega a profundizar tanto como aquí. Esta adaptación de 1979 slash 80 fue bastante bien aceptada, pero los de la BBC como que dijeron que no eran suficientes adaptaciones y quisieron hacer otra miniserie. Y pues les funcionó, porque aquí viene la de 1995 con Colin Firth y Jennifer L. Esta adaptación es considerada la mejor que se ha hecho de Orgullo y Prejuicio. Y en la opinión personal creo que Colin Firth es el mejor Mr. Darcy que puede existir. O sea, él es Mr. Darcy. Hay varias polémicas. La escena del lago. Esta escena es donde Colin Firth se avienta y nada en un laguito. Y después llega Elizabeth y se lo encuentra mojado, ¿no? Muchos acusaron a la serie de promover a Colin Firth como un símbolo sexual y bla, bla, bla. Pero los productores dijeron que la intención de la escena no era eso, sino mostrar a Mr. Darcy en una debilidad evidente, porque está mojado y está frente a la mujer que ama. Y pues supongo que sería un poco vergonzoso. Y se tuvieron que esperar chorrosísimos de años para volver a hacer una película en el 2005, estelarizada por Keira Knightley y Matthew McPyden. Y si dijera que la versión de 1995 es la que mejor actuada está, esta siento que es la más comercial, aunque la calidad actoral igual es sorprendente, es muy buena. Y aquí no hay problemas ni con que la ropa y el tiempo en que situaron la película, ni que los actores no parecen de la edad que se dice en el libro, o sea, nada de esos problemas fueron muy bien cuidados. Y sinceramente lo que hace a la película tan bonita, porque es muy bonita, es el trabajo que hicieron en el soundtrack y en la fotografía, y con las actuaciones y todo mezclado es algo mágico. Mientras que la de 1995 me transmitían todo a través de sus actuaciones, en esta versión me estaban transmitiendo a través de la música, a través de unos planos impresionantes, pequeñas escenas que pueden significar nada, pero que te hacen sentir todo. Sin embargo, por muy buenos que fueron los actores, Matthew McFiden, siento que le faltó algo, o sea, fue muy buen Mr. Darcy, pero siento que le faltó, no sé, no sé, algo, para que me convenciera del todo. Y la última adaptación que vi fue la de Delicit Bennett Diaries, que salió en el 2012, protagonizada por Ashley Clements y el tipo que hace de Darcy, no me acuerdo cómo se llama. Y esta es la historia de Orgullo y Prejuicio, pero llevada a nuestros tiempos. Me gustan mucho las modificaciones que se hacen para que se pueda encajar con nuestra sociedad actual, pero al mismo tiempo no dejan de ser fieles a las acciones del libro. Acertaron muy bien en lo que hicieron y pues es una idea muy innovadora y bastante padre. En resumen, ¿qué les puedo decir? Amo el libro, amo todas las adaptaciones que se han hecho excepto Orgullo y Prejuicio y Zombies, y estoy totalmente segura que en algún futuro, no sé, tal vez cercano, tal vez lejano, van a ser otra adaptación. Esta historia va a sufrir el retelling por la eternidad porque es atemporal, es un tema que la humanidad va a tener en toda su existencia. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme aquí abajo si ya vieron alguna de las adaptaciones. Y sin más que decir, yo los estaré viendo en el próximo video. ¡Adiós!